Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al otro canal que te va a encantar también. Hoy quería comentar la entrevista que le hicieron en Espejo Público a Carlo Constanza, el hijo de Mar Flores y actor de la serie Toy Boy. Bueno, ya sabéis que hace unos días salió la noticia de que Carlo ha sido condenado por estafa. Entonces, bueno, básicamente él ha querido defenderse, ha querido en este programa decir que él ha sido el primer estafado. Yo con esto quiero decir que yo no pretendo defender a nadie, ni mucho menos, ni justificar lo que ha hecho esta persona con su pasado. Yo ya digo que a mí lo único que me interesa es una parte de la entrevista donde se habla de la infancia mediática de este chico, porque ahí sí que veo interesante esta entrevista. Estamos hablando de que Mar Flores, que es una modelo y actriz, personaje famoso, sobre todo en la década de los 90, protagonizó varias portadas de revistas, varias polémicas también, y era un personaje muy perseguido, Mar Flores. Y al mismo tiempo, su hijo también lo era. Y de hecho, es que en la década de los 90, como todavía no estaba esta ley de protección al menor, que si pixelara a los niños, que si... todo esto no existía. Manda narices que fuese precisamente Ana Obregón, junto con Terelu Campos, si no me equivoco, y Cayetana, creo, la hija de la duquesa de Alba, si no me equivoco, pues se presentaron ante Javier Urra, que en aquel momento era defensor del menor, pues para pedir una ley de protección al menor, ¿no?, que llegó luego con el tiempo, gracias a la denuncia de ellas y a otro caso que pasó también bastante fuerte, sucedido con el duque de feria y una niña a la que se expuso mediáticamente sin ningún tipo de protección, bueno, pues todo esto junto al final derivó en un cambio en las leyes para proteger a los menores, hijos de famosos, porque es que no se tenía absolutamente ningún cuidado. Yo recuerdo a Kiko Rivera explicar que periodistas como por ejemplo Miguel Temprano pagaban a los niños, a los compañeros de la escuela cuando él era pequeño, pues que el tío pagaba a sus compañeros, o les pagaba, o les daba a lo mejor premios, caramelos, o lo que fuera, para que le acorralasen entre todos a Kiko Rivera contra la valla de la escuela para que él pudiese hacerle fotografías. O sea, estamos hablando de que esto hoy en día sería un montón de delitos, eh, discúlpame. Y bueno, y en aquella época se hacían todas estas cosas y se hacían cosas peores. No había ningún tipo, pero ningún tipo de piedad con los niños. Yo recuerdo al hijo de Ana Obregón mordiendo micrófonos, porque es que le ponían la alcachofa del micrófono aquí. Qué lástima, qué lástima que la que tanto luchó, ¿no?, por defender el derecho a la privacidad y a la intimidad de su hijo ahora esté sobreexponiendo a esa niña. Qué pena, porque al final es toda una cuestión de dinero. O sea, es decir, yo quiero una ley que no le permita a los paparazzis fotografiar a mi hijo por la calle. ¿Por qué? Porque por la calle a mí no me pagan. Ahora, en una exclusiva sí. Si yo doy mi consentimiento, mi hijo puede salir en todas las exclusivas del mundo. ¿Por qué? Porque entonces la que se lleva el dinero soy yo. Claro, es que es muy fuerte. Y bueno, pues toda esta introducción, un poco para explicaros el concepto de la época en la que creció este niño, ¿no? O sea, completamente sobreexpuesto. Completamente sobreexpuesto, sin ningún tipo de filtro. O sea, en los 90 se traspasaban todos los límites. Él comienza su relato con una frase que a mí, sinceramente, es que me pone los pelos de punta. Él dice, mi nacimiento es una portada de Lola. Mi nacimiento es una portada de Lola. O sea, es fuerte. Muchas veces hablamos de estos niños sobreexpuestos, ¿no? Los hijos de instapapis, instamamis, que les ponen ahí la cámara en el mismo momento de nacer y esa cámara les está acompañando durante toda su vida. Pues esto es lo que tuvo que vivir este niño. Incluso menos, porque es que ahora es multiplicado por mil, ¿vale? Con el tema influencer. Pues imagínate si había presión en aquel momento. Imagínate lo que puede llegar a tener un niño influencer hoy en día. Ya sabéis que estuvimos hablando también del documental Influencers, donde, bueno, pues, influencers como Lucía Bellido explican cómo con 12 años ellas ya se ponían a hacer vídeos de TikTok, 7-8 vídeos al cabo del día y llegaron a crecer, llegaron a tener millones de suscriptores siendo ellas tan pequeñas que habían hasta incluso, Lucía Bellido explica, cómo habían hasta incluso hombres adultos en los directos de ella pidiéndole que enseñasen los pechos. O sea, guau, es que es fuerte, ¿no? Y claro, ella ahora, al igual que otras muchas influencers, está llena de traumas y de problemas psicológicos que le trae el tema de la fama, el tema del acoso, el tema de no ser aceptada por algunas personas, el tema de los insultos, etcétera, ¿no? Como el ojo de que la gente siempre te está juzgando y todo esto es un derivado, es el lado oculto de la fama, que por un lado te da reconocimiento, ¿no? Todo el mundo te conoce y, bueno, tiene una recompensa económica y por otro lado, pues es muy chungo, ¿no? Entonces, este niño, pues desde muy pequeño, que me da mucha lástima, la verdad, porque él iba a un colegio de Lopus donde los niños, pues se metían con él y le agredían, o sea, le pegaban y aparte también le insultaban y llegaba un momento en el que los profesores, él explica que los profesores le defendían bastante, pero llegaba un momento en el que no podían hacer más, él dice, y bueno, pues él dice que la solución era un poco pues no juntarse con otros niños en el recreo, ¿no? En el recreo él no salía a jugar al patio con los demás niños, él se quedaba dentro del aula, dentro de clase, ¿no? Dice que lo pasó fatal, eran palizas, diarias, insultos, vejaciones, absolutamente de todo y fijaos qué injusta es la vida, porque qué injusta es la vida que Mar Flores protagoniza un escándalo junto a Alessandro Lecchio en el cual Mar Flores le puso los cuernos a su pareja, ¿vale? en aquel momento y bueno, y sale en una portada en la cama con Alessandro Lecchio aquella portada tuvo una polémica increíble a Mar Flores la tacharon de todo de pu, de pa, de todo, ¿no? evidentemente Lecchio no, porque Lecchio era un machote pero a ella la tacharon de todo ¿y quién pagó las consecuencias de todo esto? el hijo ¿por qué digo que pagó las consecuencias? pues no sólo por recibir bullying en el colegio, ¿vale? sino porque por culpa de esta portada le echaron de la escuela o sea, castigaron al niño ¿en qué momento? o sea, era como que no es que no podemos permitir tener a este niño aquí con el escándalo que se ha generado, ¿no? entonces, tú imagínate ese niño que de repente le hacen bullying en el colegio después le echan sin que él tuviese la culpa absolutamente de nada y es como que siempre él se había creído pues como culpable de todo, ¿no? esta sobreexposición mediática fue tan fuerte para él que incluso pues tuvo varios intentos de quitarse la vida siendo él muy pequeño estamos hablando entre los 6 y 7 y los 10 y 11 años o sea, estuvo medicándose tomó antidepresivos un niño tan pequeño tomando antidepresivos él habla de de cosas muy fuertes que ha tenido que ver porque ya no era solo la persecución mediática sino dice yo he tenido que ver periodistas peleándose físicamente con mis abuelos con mis abuelos con mis tíos bueno, es que eso es que de verdad os lo digo creeros todo lo que lo que se cuente de la época de los 90 porque fue muy fuerte sobre todo el tema de la prensa del corazón una época vergonzosa vergonzosa que algún día se tendría que tratar y algún día se tendría que hablar de esto porque fue tremendo entonces, ¿qué pasa? pues que él pues bueno crece con todos estos traumas con todos estos problemas a los 10 años él ya empieza a beber alcohol a consumir tabaco después, bueno otras cosas y luego ya en la adolescencia pues ya toca fondo y bueno pues el resultado de todo esto es que a día de hoy pues bueno tiene varios problemas psicológicos tiene que forzarse a salir a la calle a relacionarse con gente tiene pánico miedo a todo tiene en cierto modo fobia social y muchas veces tiene que obligarse hasta a comer y él lo decía ¿no? dice yo no quiero dar pena a nadie ni con esto justificar todo lo malo que yo haya podido hacer en mi vida pero yo ahora os pregunto sinceramente ¿alguien cree que un niño puede desarrollarse de manera estable psicológicamente con semejante sobreexposición mediática? porque sí luego se reguló luego se reguló pero es que ahora desde hace más de 7 años está la sobreexposición de los niños en las redes sociales que es mil veces peor porque no está controlada en absoluto es mil veces peor porque son los propios padres los que graban con lo cual graban a todas horas en cualquier momento y en cualquier situación alucino y más de bueno más de un canal que ha sido honesto porque no lo son este tipo de canales no lo suelen ser porque claro no pueden reconocer que por culpa de ellos por culpa de la sobreexposición que están haciendo de sus hijos pues sus hijos están teniendo problemas en la escuela esto no lo pueden reconocer entonces ay todo bien todo bien uy a mis niños apenas lo conocen por la calle sí los conocen y sí tienen problemas en la escuela no me refiero a todos evidentemente mira esto es como todo hay hijos de famosos que también han sido bastante sobreexpuestos que no han tenido ¿no? bueno pues a lo mejor Gracia no les hizo en su momento pero tampoco han tenido lo que se dice problemas psicológicos pero este chico al igual que tantos otros que han dado su testimonio sí tuvieron problemas entonces jolín es evidente que se necesita una regulación no podemos decir bueno es que esto es un pito pito a lo mejor tiene consecuencias y a lo mejor no chica pues para evitar esas consecuencias es que se tiene que hacer una regulación no nos damos cuenta no nos damos cuenta de que estamos volviendo a aquella época de los 90 del acoso a los niños claro ahora sabéis lo que pasa que como es virtual o sea como es a distancia que no hay un fotógrafo ajeno me refiero porque los fotógrafos acosando son los propios padres entiéndeme pero bueno no es una persona ajena a la familia y tal entonces los niños no se sienten tan acosados en ese momento porque es papá o mamá su persona de confianza y más querida quien le está apuntando con un aparato que él no tiene ni pajolera idea de lo que es como tampoco tiene ni pajolera idea de quien le está viendo detrás de ese aparato pero yo os digo que esto esto nos va a traer unas consecuencias devastadoras o sea es que no me entra en la cabeza es que no me entra en la cabeza que este chico esté explicando una anécdota que a él le pasó durante tantos años durante su infancia que le ha dejado marcado de por vida y que fue un error que cometimos como sociedad y como país ¿no? de no tener esto legislado y no tener esto regulado y que vergüenza que se esté permitiendo y además haciendo como que no no está pasado nada aquí aquí en España vamos aquí trabajo infantil no cariño aquí trabajo aquí los niños que trabajan que son únicamente los niños actores lo tienen todo todito regulado ya y los otros niños que trabajan ¿para cuándo? ¿para cuándo? una regulación porque a mí la sobreexposición de estos niños fíjate que este que este chico carlo tuvo sobreexposición pues nada que ver con la que tienen los niños influencers nada que ver nada que ver nada que ver cien mil veces más hasta incluso se sabe de dónde viven la mayoría de ellos a qué colegio van es que es brutal gente brutal en fin no sé mira quería comentar esto porque me pareció importante para hacer un paralelismo ¿no? de lo que se supone que ya habíamos aprendido de esta parte de la historia en la cual lo hicimos mal ¿vale? y se supone que ya deberíamos haber aprendido y mira como se repite ahora peor ¿no? quería un poco que hiciésemos esta reflexión de que a veces decimos ostras tampoco es que haya muchos testimonios de estos niños sobreexpuestos porque todavía son pequeños habrá que esperar a que crezcan porque ya sabéis que tenemos algunos testimonios son todos de Estados Unidos hay pocas porque claro los niños sobreexpuestos ahora la mayoría de ellos son muy pequeños ¿no? pero tenemos a niños actores actrices hijos de famosos simplemente que fueron acosados brutalmente durante su infancia tenemos ese testimonio estamos hablando de la tele y no de internet es igual estamos hablando de un medio audiovisual con muchísima audiencia donde no había leyes al respecto no había una una regulación al respecto en aquel momento entonces es evidente creo yo que se necesita una regulación si no nos damos cuenta de esto y si lo dejamos todo al criterio de bueno habrán padres que lo hagan bien sí y habrán padres que lo hagan mal y por eso se tiene que regular en fin gente dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto si os ha gustado darle like compartid suscribiros al canal activad la campanita de notificación en la opción de todas os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo un beso enorme un beso enorme un beso enorme